Duro es el camino Y sé que no es fácil No sé si habrá tiempo Para descansar En esta aventura De amor y coraje Solo hay que cerrar los ojos Y echarse a volar Y cuando el corazón Da lo que fuerte Déjalo salir No existe la razón Que venza la pasión Las ganas de reír Puedes creer No puedes soñar Abre tus alas No pierdas la calma Aunque a veces este mundo No pide perdón Grita aunque te duela Cuando llorar se hace falta Limpia las heridas Que cura el amor Y cuando el corazón No pierdas tiempo